Hola y bienvenidos a todos a Star Wars SP. Y antes de empezar el vídeo os quiero recordar que un buen like o un buen comentario ayuda al canal a seguir evolucionando e ir mejorando día a día. Así que nada después de haber comentado esto empecemos. Es posible que John Williams no trabaje en la banda sonora de Star Wars episodio 8. El legendario compositor que tantos buenos momentos nos ha dado en la historia del cine está planteándose que si quiere trabajar o no en la octava entrega, que actualmente se encuentra dirigida por Rian Wilson. El episodio 8 se encuentra en pleno rodaje con Rian Wilson como director y por el momento no se sabe si John Williams el legendario compositor de la banda sonora trabajará en el nuevo capítulo. El músico ha declarado recientemente en la entrevista jwfans.com les dijo a los productores que no estaba seguro de querer trabajar en la próxima entrega, pero también les dijo que no quería que nadie más lo hiciese. Así explica Williams, con sentido de humor evidentemente, que no quiere que nadie tome su testigo tras su baja en la saga. O sea, quiere básicamente una película en la que nega música. Cuando se supo que John Williams trabajaría para la música de Star Wars, el despertar de la fuerza, todo el mundo dio por sentado que estaría trabajando en toda la trilogía. Hecho que Disney y Lucasfilm intentaron desmentir a través de comunidades de prensa. Esperemos que John Williams no se vaya porque perderíamos lo que es la música, un gran compositor aparte que nos ha dado grandes momentos, aunque la última película haya aflojeado. Sí, John ha aflojeado. Yo ni me acuerdo de la banda sonora. Me acuerdo de todas las películas, pero no me acuerdo de esta. Y eso que la he visto unas cuantas veces. Veamos John. Vuelve con más fuerza y hace una gran canción que anula el resto. Que sea tu medalla de oro ahí que te falta. Así que nada, pasar un buen día chicos. Suscribiros si no lo estáis al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!